Tras cuatro partidos en el Campeonato Nacional, los aficionados del Municipal Pérez Celedón se animaron a darle algunos consejos al técnico de los Guerreros del Sur. Aquí están los consejos de estos seguidores que se convirtieron en asistentes de Raid por un momento. Que le digan a los delanteros que le pongan un poquitico más, simplemente porque eso es lo que está fallando un poquito, para mi criterio, no sé para los demás. Que no sea tan defensivo, porque sinceramente ha jugado muy defensivo, viene haciendo las cosas muy bien. Para mí, pero sí, sí, necesita un poquito más de poner a jugar un poco más los muchachos en lo que es el sistema de adelante, porque no vienen haciendo las cosas muy bien. Yo no sé, yo creo que Mauricio es un buen técnico y todo, lo que pasa es que hay veces creo que es demasiado agresivo. Yo creo que debería de tomar en cuenta la opinión de los muchachos y eso, a ver cómo les funciona. Yo le diría que lo que ocupa es un poquito más en defensa, porque en ataque está muy bien, en medio campo, defensa es lo que ocupa un poquito más. Los seguidores también colocaron una calificación al equipo en sus primeras cuatro presentaciones. ¿Cómo le fue a los Guerreros con sus notas? Puede estar como en un 4, un 5, sí, les falta, todavía les falta mucho, pero esperamos que puedan surgir un poquito más en esto. Un 8, un 8, está buenísimo. Lo que está claro es que todos piensan que el equipo está bien conformado y ha jugado bien. Lo que esperan es que las victorias lleguen a partir del domingo cuando enfrenten a la U.